Si yo fuera ladrón me robaría tus besos me robaría tus caricias me robaría tu cuerpo Si yo fuera ladrón me robaría tus besos me robaría tus caricias me robaría tu cuerpo Si te pudiera importar lo que pagara por eso que me pongan cualquier precio para que sepan que es cierto Esta locura que siento por ti es por mirarte de lejos porque tu no me permites ni un segundo de tu tiempo Si yo fuera ladrón no viviría sufriendo me metería sin permiso dentro de tu pensamiento Si yo fuera ladrón no viviría sufriendo me metería sin permiso dentro de tu pensamiento Si yo fuera ladrón me robaría tus besos me robaría tus caricias me robaría tu cuerpo Si te pudiera importar lo que pagara por eso que me pongan cualquier precio para que sepan que es cierto Esta locura que siento por ti es por mirarte de lejos porque tu no me permites ni un segundo de tu tiempo Si yo fuera ladrón no viviría sufriendo si yo fuera ladrón no viviría sufriendo Me metería sin permiso dentro de tu pensamiento Si yo fuera ladrón no viviría sufriendo me metería sin permiso dentro de tu pensamiento Esta locura que siento por ti es por mirarte de lejos porque tu no me permites ni un segundo de tu tiempo Si yo fuera ladrón no viviría sufriendo, me metería sin permiso dentro de tu pensamiento